¿Qué te pasa Juanita? Te veo triste y como muy apagada. Lo que pasa Margarita es que mi esposo está muy obsesionado con su mamá. Mamá aquí, mamá allá. Cualquier cosa que diga o haga el primer pensamiento que tiene es de su mamá, y yo no aguanto más. Si esto sigue voy a tener que pedir el divorcio. ¿Qué situación? Pero antes de divorciarte deberías visitar un psicólogo para ver si te puede salvar tu matrimonio. No lo creo. Creo que mi matrimonio ya está destruido, a causa de la mamitis aguda de mi marido. No pienses así, tienes que luchar por tu matrimonio. Al día siguiente, ella va a ver al psicólogo, a como le había aconsejado su amiga. Buenas tardes señora Juanita, ¿cómo le puedo ayudar? Doctor, ya no aguanto más. A pesar de todos mis esfuerzos, mi marido no me considera. No importa que diga, o haga mi esposo solo habla de su mamá. ¿Ya intentó con hacerle una cena especial? Sí. Pero lo primero que dijo es que la comida le recordaba a su mamá. Tengo una idea. Si hay una cosa que su suegra no puede competir con ustedes en la cama. El color negro es muy sexy en las mujeres. Esta noche aproveche, y vístase con una ropa sexy negra, con zapatos y ropa interior del mismo color. Cambie las sábanas por unas de seda, y algo muy importante use candelas, en vez de la luz eléctrica. Espérelo en la habitación de una forma provocativa, y usted verá que todo saldrá bien. Al llegar la noche, la esposa sigue las instrucciones del doctor palabra por palabra. Viéndose en el espejo se sentía bien emocionada. Apenas escucha a su marido entrando a la casa, toma una postura provocativa. El marido entra a la habitación, y cuando la ve vestida de negro, y con las velas, muy desesperado le pregunta. ¿Le pasó algo a mi mamá? ¿Por qué estás vestida de negro? Por favor, no me digas que se murió.